A pocas horas de finalizar el día, Ingrid Coronado conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje dedicado a sus hijos, en el que adelanta su despedida del programa Venga la Alegría que se espera de mañana durante la que será su última emisión. La noticia de su repentina salida del matutino fue dada en voz de Patti Chapoy, durante su programa Ventaneando, donde la reportera se dijo sorprendida. Esta mañana llegué muy temprano a Televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría. Yo me fui de espaldas, todo el mundo nos fuimos de espaldas porque ella, según me dicen no he podido hablar con ella argumenta que está cansada. Se hizo en versión de Chapoy, Ingrid decidió tomar la triste decisión debido a que se siente muy cansada y necesita tomar un tiempo para poner en orden algunas situaciones que suceden en su seno familiar. Pese a las especulaciones que han corrido tras la triste noticia, Ingrid publicó a las 9 de la noche horas aproximadamente una imagen en la que incluyó el único mensaje que ha dado sobre su salida del programa. Este día quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias, gracias a mis hijos Emiliano, Luciano y Paolo por mostrarme la belleza y dulzura todos los días, gracias a mi familia por quererme tanto, gracias a mi familia azteca por todos estos años de cosechar éxitos juntos y por darme la oportunidad de llegar al corazón de todas las personas, personas que se han vuelto mis amigos, aliados y cómplices, gracias a mis amigos por mostrarme el lado alegre de la vida, gracias a mis maestros por acompañarme a descubrir nuevos talentos, gracias a todos los que de alguna manera me han inspirado, gracias a Dios por desafiarme y ayudarme a ser mejor cada día. 6. La imagen alcanzó en tan solo dos horas más de 11.000, me gusta. 7. Ante la aparente despedida, miles de internautas se mostraron tristes y dedicaron sus mejores deseos a la conductora. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba a Ingrid Coronadoms. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 7. La sant de laape 1000, más de 15.000, me gusta. 7. La identidad. 7. La tempestad. 8. La navidad. 8. La navidad. 8. La navidad. Lua. 9. La navidad. 7. La navidad. word 6.000. regular.